Amigos, una hermosa locura, lo conseguí, sin ser un profesional del tradeo, he conseguido este equipo y vos decís, claro Cevita, a ver, tampoco te subas a un pony porque no está tan bueno, es verdad, pero si yo te digo que lo fui consiguiendo en comparación a lo que terminé en el año pasado, este equipo que tengo acá, con un Ronaldo Guantuvach que te las mete todas, Eusebio, Gullit, Mbappé, Tots, que para mí es Dios, Vieira, Tellez, Blanc, Ferdinand, Cancelo Donnarumma y, si, hace ruido, Barnardo, solo sé que hace ruido, por eso lo tengo a Cry, que se suma a partir de hoy al equipo y necesito encontrar un Elite antes de que llegue FIFA 20, ¿lo podré conseguir? ¿Qué dicen ustedes en los comentarios? Ahora sí, quedé pelado de monedas, quedé pelado de monedas, pero este equipo lo logré gracias a la gente de todo UT, el club del tradeo beat junto con Gibran y Mario, ese equipo que te va tirando tips, filtraciones, te va tirando consejos, te va diciendo compra esto porque sube, porque la luna, porque si vos te tirás un pez, sube, eh, me llené de monedas. Este año, a diferencia del año pasado, puse muchos menos FIFA Point y tuve 10 veces mejor equipo. Por eso va a haber un reto, por eso, si hoy no gano yo, van a volver a ganar ustedes. Vamos a hacer un reto, un reto de los que a mí me gusta, un reto que va a comenzar acá y va a terminar en Mixer. Y si no lo consigo, ustedes van a ganar dos tarjetas PCN y un Season Pass para toda la temporada de FIFA 20 en el club del tradeo VIP, para que sientan lo que es esa hermosa locura. A ver, a ver, a ver, vamos por acá, 4-3-3 con enganche. Sabemos que el enganche es crack. Además de si hoy no consigo un 194 récord, tengo que sortear dos tarjetas PCN y un Pass Season para FIFA 20. Además tengan en cuenta que este fin de semana estoy jugando a FUT Champions y si no clavo el hito de sortear otra tarjeta PCN, que lo que podés comprar o FIFA Point o ir guardándotelo para que FIFA 20 te salga más barato. A ver, sí, sin duda, 91, a ver, no hay mucho que pensar, a ver por acá cómo completamos, te lo pido por favor. Bueno, podría haber sido bastante peor, sí, lo que pasa es que 92, quiero récord, quiero récord, a ver por acá, quién viene por acá, quién viene de EI. Te digo la verdad, teniendo en cuenta la gran cantidad de cartas de Neymar que hay, sigo juntando iconos. Es difícil, es difícil, pero quién es el único que hace regalito para ustedes, Cevita. Me gusta, eh, me gusta español, me gusta, me gusta, español me gusta. Me la voy a jugar por acá, por canales, a ver, por acá, te pido por favor, hay que romperla. Necesitamos, Rodri, muy bien, el tema es que si quiero récord no puedo quedarme con mi lift de canteo. Vamos por acá con Rodri, actual jugador del Manchester City y a ver cómo formamos la defensa. No venimos con media récord, no venimos con media récord. Acá podría ser considerada que venimos con media récord, quiero récord, tengo que ir por Jordi Alba. Y acá me tiene que tocar Sergio Ramos, Piqué, bombas, bombas, bombuchas, bombuchis. Es media más alta, media más alta, me la como, media más alta, quiero récord. Si no consigo 194 ganan ustedes, qué ganas me voy a quedar. No se imaginan las ganas con las que me voy a quedar de probar este año a esta carta de Maldini o al Prime de Maldini. El año que viene en FIFA 20 la voy a romper tradiando zarpado desde el inicio. A ver acá, elijo a Paolo, terrible, pornográfica carta, a ver por acá, a ver hermano por acá, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, Lalita, no me sirve mucho, media 87, no me hace química ni con su mamá. Quiero el récord, sí, pero el récord también se compone de media y de química. Y tampoco puedo elegir cualquier cosa. En el primer intento el 194 va a estar un poco jugado, eh. A ver acá. Estamos bien en cuanto bien, ¿verdad? O sea, como que es bueno. Pero ninguno es titular. Y si no es titular, no es suma media. Y si no es suma media, ganan ustedes. No me sirve ninguno, guacho. Ninguno, guacho. Ninguno, guacho. Guachito. Bueno, Varecito, 89. Una carta que sirve para el comienzo de FIFA. Después, te pido mil, hermano. Te pido mil, eh. ¿Sube? ¿Subió algo? No me subió ni a 191. Soy un chanchito. A ver, a ver, a ver, a ver. 194, te quiero como opi. Bueno, bueno. 95, lo tengo que elegir. Elijo solamente por media porque no me sirve ninguno. No tengo nada mejor. Vamos con Ederson. A ver acá. Te pido, por favor. Te pido, por favor. Bueno. Piqué, 91. Garpa. Garpa acá. Piqué 91. El tema del arquero se empieza a complicar. Lo elijo a Piqué. El tema del arquero quedamos hasta los huevos. Acá todo verde. Y eso. Bien. Clave este link verde de ahí. Clave para poder poner a Ederson. Acá tiene que subir. ¿En serio no subís? No, amigos. Estamos comprometidos. Estamos comprometiduchis. Bajamos 4 de media. Estoy en condiciones de confirmar que el 194 acá va a ser prácticamente imposible. MD88. Sarabia. ¿Te la bancás de 4? La aposta, eh. ¿Te la bancás de 4? ¿Te la bancás de 4, no? ¿Te la bancás? Me la jugo con Sarabia. Bien Sarabia. Me la jugué. Bien jugada. El tema es que la química no acompañó. No acompañó. Acá vamos con este. Es difícil. El reto es difícil. El reto es difícil. A ver si lo consigo. Vamos por aquí con Dembele. Si no consigo el récord, recuerden que estoy en vivo en Mixer. La verdad era esperar el de plata. Elijo a Nakamura. Nakamura vuela por este, este, por este. ¿Y podremos meter el 4 de técnico? Recuerden amigos. Dos food drafts acá. Trece en Mixer. Completo los 15 food drafts. Si no consigo el 194, sorteo con toda la gente que esté en ese momento en el directo. A ver. De verdad no hay nadie mejor que Sergio Cerrion. Es un giorno tristísimo. Segundo intento. Trece en Mixer. Si no consigo, hay sorteo. Vamos de nuevo con la 4-3-3. Era la mejor de las opciones que tenía. Era la mejor de las opciones que tenía. Y se vino esto. ¿Bicho? ¿Qué bicho? No te puedo elegir a vos, bichito. Tener 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, 90, 90, 90, 90. No. No puedo. Tengo que elegir a Gary Lineker. A ver acá. Acá venite, bicho. Venite el bicho del 98, papi. Gracias. Y a ver por acá. No viene el bicho. ¿Viene Leo? ¿Viene Leo? ¿Vino Leo? Uf. Dios. Dios. 95, 94. Chicos. ¿Qué verga hago? Necesito a Leo. Lo necesito a Leo. Lo necesito a Leo. Leo. Vamos de la mano y de tu besito. A ver acá cómo completamos. Bueno. Zafamos con parejo en la última carta. A ver. Quitándolo a Muriel en cuanto a media. Me falta un 95, 96. Lo sé. Para ir en busca del 94. Estas dos cartas van a determinar lo bien parado que pudo llegar a estar para un récord. A ver acá. Bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta con canales que vuelve a aparecer. Maradona, Pelé. Sócrates me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Como venimos. A ver amigos. Qué lástima hace Muriel. En canales para cumplir con media. Está muy bien. 194 guays sorteos en este mismo momento en vivo en Mixer. Completando los 15 putra. A ver acá. Bien. Excelente. Sigamos este paso. Confiemos. Confiemos. No puedo no elegirlo. No puedo no elegirlo. Es un Totti 95. Si quiero récord. Me las tengo que arreglar después. Vamos con 2. Queremos récord. Me la tengo que jugar. ¿Debería elegirlo a Dani Carvajal? Sí. Pero quiero un 194. Vamos acá. Vamos acá. Vení para acá Alison Becker. A ver. 92. 89. Bien. Te pido por favor hermanito. Me la juego por acá para hacer este invento. Menos 5. Más 5. Gran invento. Gran invento de momento amigos. Más 1. 92. 92. ¡Ae! ¡Oh! Y... Se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque tengo muy pocos comodines arriba de 90 y pico. Solamente uno. Para empezar a pifiar acá. Necesito un central de la concha de la lora para levantar eso. No vino nada de lo que necesito. Pero nada. A ver acá. Central. Atómico. Atómico. No vino. Hasta los huevos. Es difícil. Para mí cuantas más cartas hay en Food Draft. Más complicado es. ¿Vino Dani otra vez? Yo me la juego por media. 90 Premier. Lo tiro en aquel lado. Acá. Más 3. 92. 95. Estamos complicados. O que nos salven las papas con alguno bien. Alguno de estos necesitamos. MSO. Inglés. Con Littman. Solucionamos el quilombo que tengo acá. Ahí está. 92. 192 adentro. Me la juego con Deion. Me la juego con Deion que me voy a 192, amigos. Este por este. No me da nada. Me baja 3. Ojo que no es malo que me baje 3, eh. No es malo que me baje 3. Con un técnico lo podemos llegar a subir. A ver acá. Claro. Oh my god. 92. 97. Yo sé que... 92. 97. 92. 92. Tema terminado. Tema terminado. Estoy a dos puntos. Dos foot drafts. Acabo de realizar en vivo en este video. Si no alcanzo el 194 como les gustó la otra vez. Voy a estar regalando dos tarjetas PCN. Más una probable tarjeta PCN si no llego a Litt este fin de semana. Que lo van a saber si vienen en vivo en Mixer. Y un Season Pass para Season 20 para aprender a tradear como la concha a la lora. Nos vemos ahí. ¡Suscríbete al canal!